Alguien que le diga que Biden no necesita construir muros para regresar más mexicanos, por cierto, ahí se escuchaban al fondo toda la gritería de las protestas cada vez más constantes en contra de él en el Zócalo de la Ciudad de México. El kilogramos de huevo está por las nubes en la Ciudad de México y prepárese porque ante estos incrementos en productos y servicios la llamada Cuesta de Enero se ha extendido por lo menos hasta el mes de marzo y esta es la información. Todo sube y la Cuesta de Enero se siente cada vez más larga. Impacta incluso en febrero. El plátano tabasco se fue 17.15% para arriba. Ahora se vende en 25 pesos con 40 centavos por kilo. El refresco de cola consumido por millones de mexicanos también subió. Una botella de 600 mililitros se vende en 15 pesos con 50 centavos. El huevo anda por las nubes. El kilo ronda los 50 pesos. Hasta aquí suma 90 pesos con 90 centavos. Es casi la mitad del salario mínimo que está en 207 pesos con 44 centavos. Eso sin contar otros gastos como los cigarros que subieron 4.76% y se venden en 80 pesos en promedio por cajetilla. O la gasolina de bajo octanaje que aumentó 0.88%. A pesar de los aumentos, el presidente llama a mantener la calma ante los niveles de la inflación en México. Ya pensamos que va a bajar más. No vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario. Nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse. Erick Alcántara, Heraldo Media Group. ¿Qué no es para alarmarse? Claro que es para alarmarse cuando las familias están comprando menos alimento para sus familias, para sus hijos. La inflación está impactando a las familias mexicanas. Eso es clarísimo. Así lo ha expresado Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Precisó que afecta sobre todo a quienes menos tienen, a los más pobres, lo cual es un claro indicador de que la economía no tiene rumbo, dijo Marco Cortés. También manifestó que las medidas adoptadas por el gobierno de López Obrador para evitar la carestía fueron un rotundo fracaso. Así lo calificó Marco Cortés y por ello defendió la iniciativa Fondo de Contingencia contra la Inflación, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Esto en la Cámara de Diputados.